las prioridades para este gobierno, ya que la obra podría cambiar la logística del noreste del Uruguay y también la del sur brasileño, al permitir trasladar cargas y sacarlas por Río Grande del Sur, evitando así traslados hasta Montevideo. El intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, dijo días atrás que el dragado de esta hidrovía podría concretarse en el corredor de este año, del año 2024, y que esta ruta fluvial entre Uruguay y Brasil se podría ver realizada finalmente como una realidad a partir del año 2025, así que para ampliar toda esta información, recibimos ahora a José Yurramendi, intendente de Cerro Largo. Muy buenos días. Buenos días, es un gusto estar con ustedes acá. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, para entrar en tema, este proyecto data de varios años y consiste en hacer navegable esta laguna y se unían a través de un canal con la Laguna de los Patos, que es la que está del lado brasileño. Así que antes de contarnos los avances, tratemos de visualizar qué fue lo que hizo este gobierno en relación a este proyecto. Sí, esto es un proyecto, una idea que hace muchos años, muchos, muchos años anda en la vuelta, que va a significar o que podría significar, como tú bien decías en la presentación, la posibilidad de acercar al puerto la producción de esta zona del país, que por temas de distancia muchas veces no es competitiva la producción agrícola, forestal puede ser, o ganadera, pero principalmente la agrícola, y que de concretarse esto, sin lugar a dudas, hace más viable la producción y por lo tanto nos cambia de un día para el otro la realidad. El proceso de muchos años ha ido en idas y vueltas, ha sido un tema creo que local, departamental o regional, hasta la asunción de este gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, que como tú bien decías, lo tomó como tema de gobierno, como las prioridades del gobierno, este dragado y otros dragados de, en este caso, que se está concretando en estos días en el río Uruguay, pero en la laguna especialmente lo tomó como algo nacional y creo que ahí tomó otro impulso. ¿Y cuáles son las obras que en realidad debería asumir Uruguay y cuáles debería asumir Brasil para que esto sea posible? Bueno, justamente, la principal obra es del territorio brasileño, por lo tanto Uruguay siempre depende de esa obra de los dragados en el territorio brasileño, el canal San Gonzalo, por lo tanto hoy el proceso está en manos brasileñas, pero por supuesto que el impulso y las negociaciones que Uruguay ha dado ha hecho despertar también el interés, no solo del Estado de Río Grande del Sur, sino del Estado, de todo el gobierno brasileño, en su momento las primeras negociaciones con el gobierno Bolsonaro y creo que de las primeras de cambio con el gobierno de Lula fue uno de los primeros temas que se trató, conjuntamente con el segundo puento se lo llevaron y las obras de infraestructura de aeropuertos y creo que eso ha hecho acelerar que el gobierno nacional brasileño ha impulsado los dragados o los procesos licitatorios para hacer los dragados. O sea, lo que permite, ahí estábamos viendo un mapa, es la conexión de la Laguna Berín con la Laguna de los Patos, la Laguna de los Patos en la medida que te deja mucho más cerca de Porto Alegre, por ejemplo, ¿qué tipo de producción y cómo en qué mejora la dinámica de la producción tener esa hidrovía? Y bueno, al tener la comunicación fluvial al puerto de Río Grande, estás vía fluvial a pocos que, por ejemplo, hay un proyecto de Proyecto Tacuarí que está en la desembocadura del Tacuarí con la Laguna Berín, que lo que hace es probar casas, llevar la producción hacia todo fluvial, hacia el puerto de Río Grande y ahí con el destino al... O sea, es para exportar al mundo, ¿no a Brasil? Es para exportar al mundo. A través de Puerto Río Grande y todo de Montevideo. Exactamente. Es para exportar al mundo o quizás también al propio Brasil, pero principalmente para suministrar al puerto de Río Grande, que también me imagino que esto le ha sido de importancia para ellos, porque expande su capacidad de almacenamiento y de exportación. Por lo tanto, también al Río Grande del Sur, a toda esa zona de Brasil le sirve, porque va a tener una vía fluvial donde puede conectarse. Nosotros tenemos proyectos de puerto de Barcaza, como decía el de Tacuarí, pero seguramente en lo largo del tiempo, luego de tener una ruta, en ese correr de la ruta, Brasil va a tener otros puertos que puedan comunicarse y llegar al puerto de Río Grande. Y la producción principal es el arroz. El arroz y posiblemente otro tipo de producción agrícola que hoy no lo son viables en esa zona. La soja en su momento, como tuvo el Uruguay y todo, llegó a la zona, pero no fue de las zonas más afectadas positivamente. Entonces, bueno, creemos y están los cálculos hechos desde muchos años, que al acercar esta producción a puerto, como quien dice, y no tener un transporte terrestre de muchos kilómetros, va a ser más viable. Cerro Largo, Rocha, 33, me animo a decirte que gran parte incluso de Ribera y Tacuanobó, esas zonas que están en Carahuatá, Pichadero, que están más hacia la zona de Cerro Largo, se van a ver afectadas y van a ser que, bueno, todo lo que repercute, ¿verdad? Al ser competitiva la plantación de otros granos, esto significa también la industrialización de molinos, por lo tanto, ahí la cadena empieza a moverse, la pelota se gira y eso repercute directa e indirectamente. Recién mencionaba el proyecto de Tacuari, el empresario Carlos Foderé, que es dueño de Fadisol, que es una empresa de servicios y comercio de cereales oleaginosos, oleaginosos, impulsa justamente este proyecto que, por lo que tenemos entendido, consiste en construir un puerto privado en la desembocadura del río Tacuari, en la Laguna Merín. ¿En qué consiste concretamente el proyecto? ¿Qué tan viable es? ¿En qué pasa? Bueno, es un proyecto que tiene muchos años, que ya tiene aprobación incluso del Ministerio del Uruguay, tanto en transporte o ambiente, que está muy avanzado, que lo que significa es eso, es tener un puerto de Barcazas, donde es una zona que uno al verla se imagina, porque está a nivel de plano del Tacuari con la Laguna Merín, el Tacuari tiene una profundidad importante ahí, y está a pocos kilómetros de la desembocadura con la Laguna Merín, y bueno, de ahí que lleguen los camiones de toda la zona de carga para ese puerto de Barcazas, que luego saldría a la Laguna. Este proyecto ya tiene muchos años, por supuesto que para seguir adelante, no voy a hablar el nombre de los empresarios, pero uno tiene que tener la ruta para poder tener la concreción del proyecto, creo que hoy van en paralelo las dos, y teniendo la concreción de la hidrovía, que es una ruta, seguramente este proyecto seguirá adelante, y bueno, y ahí todo lo que va al proceso desde el agua hacia adentro. Y Uruguay necesita hacer obras en la Laguna Merín, mi experiencia con la Laguna Merín es como bañista y la recuerdo bastante llana, por lo menos desde la costa tenés que arrancar a caminar para adentro para adquirir cierta profundidad, no sé eso, cómo es la historia con la navegabilidad. Claro, hoy es navegable, y por supuesto que hay que hacerle un sistema de tratamiento luego de dragado, que la concesión del dragado, de los actuales dragados, y después luego cuando se genere esa ruta, va a tener un sistema de dragado permanente. Parte del dragado lo tiene que hacer Brasil. Lo tiene que hacer Brasil. Toda la parte de dragado... ¿Y hay seguridad de que Brasil lo va a hacer? Bueno, está en el proceso de licitación, es una obra que Brasil la presentó el año pasado, está en el proceso de licitación, esperemos que este año se pueda concretar la adjudicación a la empresa que lo realice, para como hemos dicho, este año pueda avanzar ya lo que es la obra, que terminemos la etapa de papeles y comience la parte de obra, pero es una obra que la adjudica Brasil a una empresa. ¿Y el puerto uruguayo de salida sería el de Tacuarí o habría otro? Hoy, por la información que nosotros tenemos, el único que está presentado es este. Es el de Tacuarí. Es el de Tacuarí. Y con diferentes permisos. El futuro dirá si es necesario alguno más, y si Brasil mismo, en la zona del territorio brasileño, van a autorizar a algún otro. O sea, quedaría por fuera de la órbita de la ANP. No, 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 los puertos quedan en territorio uruguayo. El puerto de Tacuarí es en territorio uruguayo. Bien, bien. Sí, sí, pero como es un inversor privado, igual queda en la ANP, digamos. El inversor tiene un contrato para hacerlo, luego lo administra el Estado. Exacto. No, no, lo administra un privado, el régimen de contrato lo hará con la ANP, pero por supuesto, todo regulado. Claro, la ANP en su rol de regulador. Exactamente. Bien. El otro proyecto, lo mencionó por arriba, que se dio rápidamente cuando asumió Lula, tenía que ver con el segundo puente sobre el río Yahuarón, digamos, el nuevo varón de Maguá. No sé si va a tener nombre. ¿Cómo viene esa gestión? Hoy es el proceso de presentación de ofertas. Hoy. Hoy estuve en comunicación con el embajador Valles. El embajador Valles, nuestro embajador en Brasil, ha sido un embajador más que diplomático, sino ejecutivo, porque la verdad que todos estos temas lo ha llevado adelante y el Uruguay, toda Cancillería y Ministerio de Transporte y Aeropúblico ha estado muy pendiente del tema. Y bueno, esperemos que pueda... También es una licitación que la hace Brasil. Recordemos que el acuerdo que el Uruguay tiene con Brasil es que la obra del segundo puente la construye Brasil. Uruguay después tendrá que hacer los accesos al Uruguay. Y por supuesto, el acuerdo después de construir el nuevo puente es restauración del puente Maguá. Le va a contar a Uruguay. Esa es la contrapartida. Son obras distintas. Una es una obra civil importante y la otra va a ser una obra más de ingeniería, de recuperación de patrimonio. Recordemos que este puente, el puente Maguá, es un puente histórico y patrimonio tanto del Uruguay y del Brasil y del Marcosur. Por lo tanto, va a ser una obra que Uruguay va a tener que afrontar. Pero lo importante es que ese segundo puente también va a comunicar y va a generar esa apertura a ese mundo que es Brasil, quizás ahí ya al mercado brasileño o quizás también a parte del consumo del puerto de Río Grande, de una carga internacional que mueve Uruguay-Brasil o Brasil-Uruguay de mucha dimensión. Y bueno, al tener una nueva, un nuevo puente, hoy se pasa por el puente Maguá, un puente ya con muchos años, una logística de ingreso y de ingreso del Uruguay compleja. Entonces, eso va a significar un movimiento importante también. Por lo tanto, para nosotros es vital esa obra. Pero, ¿van a poder pasar camiones más grandes de los que pasan hoy? O, bueno, logísticamente va a ser más sencilla la operativa, pero no va a cambiar el tipo de camión que puede pasar. Y bueno, hoy ha aumentado y ha variado la carga de camiones, ¿no? Tanto de ejes como de peso. Por lo tanto, seguramente, construir un nuevo puente va a asegurar que esos camiones pasen, porque ya el puente Maguá tiene sus años y su deterioro. Por lo tanto, va a asegurar que esos camiones de peso y de eje ya más grande pueda permitir pasar por el nuevo puente y generar toda la logística en el entorno del puente, ¿verdad? El transporte internacional genera un movimiento importante. Y bueno, y ahí asegurar el pasaje y que la ruta de conexión de Uruguay con Brasil sea a través de este puente, para nosotros, como te decía, es muy importante. ¿Le cambio de tema? Adelante. Está siempre sobre la mesa y ahora lo está impulsando Jorge Gandín y el senador que es precandidato al Partido Nacional. El tema de si usar las Fuerzas Armadas o no en la seguridad pública. En Cerro Largo, las Fuerzas Armadas han sido desplegadas, entre otros departamentos, en la frontera. ¿Cuál ha sido la experiencia? Yo creo que la experiencia ha sido muy buena porque, y se vio en la pandemia, quizás estaba un poco más oculta ese tema antes de la pandemia, pero la pandemia significó un muestreo de la capacidad que hay y del trabajo que pueden realizar en cubrir nuestras fronteras, principalmente las terrestres, que son más complejas. En lo personal, creo que esa es una función que las Fuerzas Armadas deben cumplir y que la cumplen muy bien y que se coordina muy bien con la Policía Nacional porque es un tema de coordinación ya que hay límites fronterizos. Creo que ha funcionado muy bien. ¿Pero qué pasa cuando una patrulla del Ejército se encuentra con alguien que trae contrabando, en fin, o tiene una actitud sospechosa? ¿Cómo ha sido ese día a día? Porque ahí está parte de las dudas. Y es la coordinación. A ver, yo creo que todos los que estamos en el Estado, y más un tema de seguridad que es mucho más complejo, uno tiene que tener una fluidez de conexión, en este caso Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, pero también está aduana, está migraciones dentro del Ministerio del Interior. Entonces, es una coordinación constante. Allá nosotros tenemos una excelente conexión con todo lo que son las Fuerzas Vivas del Departamento, el Jefe de Policía, ni que hablar nosotros, los diferentes jefes de brigada que si bien la rotación es más fluida, pero cada dos o tres años cambiamos de jefe, que ahora en estos días está para cambiar, y todos los diferentes comandantes de los dos batallones. Entonces, eso hace una fluidez de trabajo, de comunicación, y después del ejercicio de ese contacto. Tenemos a alguien aquí, bueno, y ahí surge la comunicación y se activan los mecanismos que el Estado debe brindar, más allá de que sea de un ministerio y de otro, el Estado es uno solo, y debe tener esa coordinación fluida. ¿Usted se inclina entonces por acompañar la propuesta de Gandini? Yo creo que de la franja, esa función que cumplen, la cumplen bien. Personalmente no soy de los que creo que eso de liberar a todas las situaciones de personal militar a la calle común. ¿Por qué? Porque yo confío en la Policía Nacional, creo que posiblemente lo que capaz que hay que hacer es seguir insistiendo en darle más recursos humanos, pero la Policía Nuestra está preparada, está pronta y no creo que sea necesaria otra fuerza, en este caso, para cumplir otras funciones. Funciones de defensa del Estado, de la frontera, es lo que está mandatado de defensa, y lo hace, lo cumple, y ahí viene la coordinación entre el límite de la defensa territorial con la seguridad interior, que es lo que hace el Ministerio de Interior. Por lo tanto, yo creo que quizás hay que incrementar un poco más el apoyo al Ministerio de Interior, pero no es necesario cambiar y confundir roles que creo que están bien claros en la Constitución. Le cambio de tema. Hace un tiempo Adrián Peña propuso un proyecto de ley que indicaba que los ingresos a la administración pública deberían ser exclusivamente por concurso. Bueno, ¿estaría dispuesto a apoyar esa propuesta de Peña? Si fuera legislador, no. ¿Por qué? Porque hay que conocer la realidad de las intendencias para poder hacer un planteo de este tema. Quizás lo que yo digo no es políticamente correcto, pero los que vivimos en el interior principalmente, no quiero juzgar la Intendencia de Montevideo porque es otra dimensión, por supuesto. Sabemos que esa realidad es difícil de aplicar y podría ser negativamente incluso para la propia población. A ver. El otro día yo le pedía al director de Recursos Humanos de la Intendencia el número de contratos nuevos, porque a veces el servicio civil y algún medio prensa lo publica. Nosotros desde el año 2021 no hay ningún nuevo ingreso. En el 2022 hay 50 contrataciones directas. Contratos. Según son las mismas personas. ¿Por qué? Tú entras de peón y la formación municipal te va llevando a ocupar maquinista, si sos carpintero vas pasando oficial, y eso es un cambio de contrato. Y ante el servicio civil figura que sos la misma persona. Y se hace un error administrativo o cómo lo instrumentamos, porque son contratos hasta que tú no sos presupuestado. Sí. En el caso de la Intendencia Salar, todos tenemos un régimen distinto. A los 7 años podés ser presupuestado hasta tanto sos contratado. Entonces un contrato es una renovación. Son renovaciones. Son renovaciones. En el caso nuestro, por ejemplo, son todas renovaciones. Pero son renovaciones de contrataciones directas. De contrataciones directas, que quizás personas que tienen 6, 7, 8, 10 años. Pero porque eso sería un argumento en detrimento de los concursos, por ejemplo. No, pero yo creo que los concursos deben de darse para determinada carga. Por ejemplo, el impietor de tránsito. La Intendencia Salar, para el impietor de tránsito hace concurso. Para todos los técnicos que trabajan en convenio con INAO, que nosotros tenemos muchos CAIF, centros juveniles o centros de niños, ahí, por supuesto, que hay que hacer concursos. Bueno, si precisás un psicólogo o un educador, no vas a no hacerlo por concurso. Pero también hay que conocerle el día a día de la ciudad para saber que muchas veces es necesaria la contratación directa para cargos del primer escalafón, en este caso peón, que es el cargo de servicio. Pero ¿por qué es necesario? O sea, ¿por qué el peón tendría que entrar en forma directa y no concursar para ese cargo, para ese puesto? Y por eso te digo, quizás políticamente no es correcto lo que voy a decir, porque uno conoce la realidad y quién es quién. Y también podés, el concurso te puede dar una firmeza que después se afiance ese funcionario como funcionario público, que al término del contrato es más compleja la culminación del mismo. Pero eso le da una discrecionalidad al que da el empleo que permite darle también una cuota de poder, porque luego, bueno, yo te di un empleo, te lo doy a vos. Sí, es cierto. Y eso, no sé si lo queremos. Bueno, por eso yo digo, si yo fuera legislador, no lo votaría. Respeto a los que opinen distinto, creo que, y vuelvo a decir, quizás va en contra mí o el televidente que me está escuchando y que no quiere decir, este es de los que pone a dedo, de los que van al comité y decís, vos entras y vos no. ¿Y no es un poco así? No es tan así, no es tan así. ¿Por qué sabes por qué? Porque nosotros, vuelvo a decir, en el interior quizás, visto desde este ámbito más masivo, queda suena. La gente después sabe a quién ingresó y quién no ingresó. Muchas veces sabe quién es el que está padeciendo y el propio vecindario o las instituciones dicen, intendente, dele una mano a tal familia que está precisando. Entonces, la herramienta, como toda buena herramienta, puede usar bien o mal. Y si usa mal, la gente te juzga. Eso, dalo por hecho. Claro, pero... Si la usás bien... Y después tener los números. Puede haber más de una familia que lo esté necesitando. Sí. Entonces, a criterio de que el intendente va a elegir beneficiar a una frente a la otra. Ante la necesidad. Podría ser el sorteo. La necesidad de la propia intendencia. Puede haber cien necesitados. Por ejemplo, ahora, nosotros tenemos una linda experiencia que fue los Jornales Solidarios, que fue por sorteo. De lo cual, yo creo que debe ser... Ese tipo de planes debe ser por sorteo, en este caso, y en duda. Vamos a suponer que hay 5, 6, 7 casos que, la verdad, que valen la pena que sigan estando en la administración. Porque el capataz te lo recomienda, porque el director te lo recomienda, porque vos lo ves trabajando y rindiendo. Y cuando surge la posibilidad, ¿lo vas a poner en la misma bolsa que gente que capaz que no te va a rendir lo mismo? Pero eso no se puede hacer, por ejemplo, en base a evaluación de parte de los jerarcas de esa oficina y entonces... Y la evaluación también es... Bueno, pero eso es... Yo prefiero tener yo la responsabilidad y que me juzguen a mí, que fue el que la gente eligió, a que no sea... Porque el acomodo interno... Pero hay formas de instrumentar esas evaluaciones, ¿no? Sí, sí. Digamos, con una parte de la Intendencia, otra parte del Sindicato, no sé, hay instrumentos para... Todo es discutible. Y yo no digo que soy el dueño de la razón. Yo, personalmente, este proyecto, así como está, me parece que no lo votaría si fuera legislador, y como Intendente no lo veo bien. Quizás una regulación más por porcentaje, bueno, ahí me siento a charlar. Y que algo sorteo, que contemple todas las realidades que estamos hablando aquí en la mesa. Y dejarle un margen de discrecionalidad, pero puede ser menor, digamos. Acotarlo. Acotarlo, calificar qué tipo de trabajo, en qué condiciones. En eso estoy... Lo que pasa es que nosotros regularmente desde las Intendencias llegan noticias que uno dice, bueno, esto es un abuso. Parientes, en fin, gente que... No digo parientes como en el cargo de, bueno... Sí, sí, de cargo de confianza. De cargo de confianza, sino en puestos que podrían ser para cualquier otro, digamos. Parece haber una discrecionalidad demasiado grande. Y muchas veces se puede cometer ese error, sí. Yo no digo... Por eso creo que se puede ir, pero tajantemente, todo es pasarse al otro extremo. Todos estos cargos de designación directa que maneja la Oficina de Servicio Civil, en su caso, ¿se van con el intendente o quedan? No, son contratos que quedan vencidos, que el próximo intendente... ¿Vencen con su salida? No, vencen, son 90 días. Los contratos son a 90 días, todos. Hay gente que tiene contratos que firmó por 90 días y tiene 7 años o 10 años o 12 años. No, no, son contratados. Después tienen el derecho a ser presupuestados. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en una etapa de presupuestación de los cargos que han quedado vacantes, de los que ya son presupuestados. Después quedan cargos vacantes, por supuesto, de la franja inferior. ¿Quiénes tienen derecho a esa presupuestación? Aquellos contratados que tienen, en este caso, más de 7 años. Bueno, ahí hay una comisión que participa de OND, que participa de Recursos Humanos en la Intendencia, donde quienes califican, tienen un legajo, y pueden, y eso va a la Junta Departamental, y finalmente, los presupuestados son votados por la Junta Departamental. ¿Cómo se viene el Carnaval de Melo este año? Con todas. ¿Con todas? Mañana vamos a estar acá también, así que informando, pero vamos a estar con todas. Ah, ya está, bueno. Tenemos todo previsto, todo pronto, la comisión organizadora y, por supuesto, la Intendencia para esperar a todo el país en la principal fiesta popular que tenemos. Muy bien, José Yurramendi, Intendente de Cerro Largo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, hacemos...